Roberto Ballesteros es un actor peruano, nacido en Lima el 22 de marzo de 1959. En España lo hemos visto en telenovelas como María Mercedes, Amar otra vez, Apuesta por un amor, Contraviento y María, Por ella su lleva o Tres veces Ana. En este vídeo queridos seguidores vamos a repasar toda su trayectoria hasta la fecha de hoy en este texto que aparece en la pantalla. Mientras tanto quisiera recordar que en la descripción del vídeo viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos actualizando conforme el intérprete se vaya incorporando en nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras opiniones con Roberto. ¿En qué telenovelas lo visteis? ¿Qué personajes os gustaron más? Y todo lo que nos queráis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Suscríbete al canal!